Cuando pienso en ti, por la mañana, me pregunto qué hace falta y creo que casi nada. Un poco de comunicación, una cosa de nada, una cosa de nada. Cuando pienso en ti, de madrugada, que el insomnio me sabe bien, pues aún huele a ti mi almohada. Y es que contigo yo soy feliz, musa anhelada. Ven junto a mí, amor de todos los días, te regalo mi canción. No es que hace falta tu armonía a mí, y a mi corazón, ven junto a mí. Inventarás tú los días y yo. Daré el amor como aire de Jesús, soplaré como quieras que seas en él. Aquí hay algo que anda mal. Álvaro me dijo que Lucrecia odiaba a Gilda. Y la impresión que tengo es que la quiere como una hija. Bueno, no importa. Voy a probar el colcho. Ay, qué cama tan rica. Y esto, más que una casa, es un palacio. Ahora sí vuelvo a tener las mismas comodidades que tenía cuando estaba casada con Bernardo Sandoval. Atrás quedaron los días de pobreza y de miseria, Raquel. Convertida en Gilda Barreto, mi vida va a cambiar por completo. Ya salí triunfante de la primera prueba. Ni la sirvienta, ni la estirada de Lucrecia, ni la adorable hijita de Raúl se dieron cuenta. Eso está perfecto. Nadie va a saber nunca que no soy Gilda. Que soy la auténtica Raquel Sandoval. ¿De verdad tu esposa te engañaba con un amante? Nunca pude llegar a comprobarlo. Tía Daniela me insistía en que sí, en que Raquel estaba enredada no solamente con uno, sino con varios hombres. ¿Y tú no hablaste con ella? ¿No le preguntaste? Sí, claro que sí. Pero Raquel me juró que todo se trataba de mentiras de mi tía Daniela. Ni ella ni mi prima Katy aceptaron nunca a mi esposa. Y yo también creí que todo se trataba de una infamia de ellas dos. Entonces tratando de salvar mi matrimonio, nos fuimos de viaje. Nos fuimos lejos de Venezuela. ¿Y se reconciliaron? Raquel y tú se reconciliaron. Pasamos unos días maravillosos. Disfrutando del sol, de la playa, de los casinos, yendo de tiendas. Aunque yo estaba feliz de estar junto a ella, haciendo la mía, yo sentía que ella estaba distante. Hasta que un día se decidió hablar. Pero bueno, Raquel, tampoco es para que sigas con ese mal humor. Sí sigo con mi mal humor. Y hasta que me dé la gana. Por Dios, ya te lo expliqué. No pude negarme a competir. Y yo te expliqué que estoy cansada de estar sola, Bernardo. Tú lo único que haces es viajar y viajar alrededor del mundo y a mí. A mí que me parto un rayo. Está bien. Está bien, estas serán las últimas olimpiadas en las que participes. Pero entiende que soy un campeón de natación y tengo varios contratos firmados. Pues escoge los contratos o yo. Raquel. Yo lo único que quiero es amor. Pero a ti, al parecer, te hace más feliz estar en una piscina nadando que estar en la cama conmigo. Ya basta, Raquel. Eso no es así. Claro que es así, Bernardo. Yo simplemente quiero un hombre que me dé cariño, que se ocupe de mí. Dame tiempo, por favor. Déjame cumplir con estos últimos contratos. Pues no. Y yo me cansé de esperar, Raquel. Y quiero el divorcio. No. El divorcio no. Suéltame, Bernardo. Suéltame. Yo voy a demostrarte cuánto temor haré. Suéltame. Suéltame. ¡Dos Bernardo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué bien que ocurriera? Y bueno, tras la caída por el balcón, yo quedé paralítico. Y Raquel murió. Nunca llegué a ver su cuerpo. No pude asistir tampoco a su funeral. Pasé muchos meses en la clínica, luchando entre la vida y la muerte. Y tuve el resultado. Mis piernas casi muertas. Bernardo. En un solo segundo. En un segundo nada más lo perdí todo. El amor de Raquel. Mi matrimonio. La felicidad. La posibilidad de moverme. Y a ella. La perdí a ella. A mi gran amor. Disculpa, Bernardo. Yo no doy a preguntarte nada sobre ella. Lo siento mucho. Yo no quiero verte triste. Es verdad. Ya está bueno. No más tristezas. Ahora estás tú. Llegaste tú a mi vida. Tú, que me has devuelto la luz. El norte, las ganas de vivir. Tú lo eres todo para mí. Mi nueva Raquel. Lo eres todo. 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 Ya empiezo a pagar el precio de toda esta bolsa. Me muero por fumarme un cigarrillo. Y tomarme un trago. Pero no debo hacerlo. Porque Álvaro me dijo que... Que Gilda ni fumaba. Ni tomaba licor. Ay, pero qué mujercita tan simple y tan estúpida. No le sacaba sabor a su vida. Gilda. Gijita. Mi amor. Está viva. Gijita. Está... ¡Estás viva! Gilda. Gilda. Gracias a Dios que estás bien. Ay, yo... Yo te veo ahí parada y no lo puedo creer. No lo puedo creer que estés viva. Es que estás demasiado. Yo me siento el hombre más feliz del mundo. Yo no puedo describir qué es lo que siento. Estás viva, Gilda. Estás viva y con nosotros. Todos te amamos por muerta. Mira, mira, estás aquí. Dios mío. Dios nos las devolvió. Yo, yo... también me siento tan emocionada de volverlos a ver a todos ustedes. Es que tampoco hay palabras para describir todo lo feliz que me siento. Han pasado tantas cosas. Yo... Yo... estuve tanto tiempo desaparecida. Y yo siento mucho que hayan sufrido tanto. Por el tiempo que estuve desaparecida. Pero lo que pasó fue... No, no, no. Ya, Gilda. Ya. Ya Elsa y Lucrecia nos explicaron todo. No te preocupes. Ahora no es tiempo de dar explicaciones. Lo que sobra son las explicaciones, mi amor. Lo importante es que estás aquí, hija. Y que de ahora en adelante la felicidad nunca te va a abandonar. Porque ahora, ahora sí vas a ser feliz con Raúl. ¿Estás viva, hija? Mi amor. ¿Te imaginas lo feliz que yo me siento de verte así? Viva. Ustedes no saben la alegría tan inmensa que yo siento. Y este peso que se me quita de encima porque yo me sentía culpable de haberte dejado sola cuando tú me dijiste que te ibas a casar con Gerenice Abana. Ay, Asunción, siempre te dijimos que no debías sentirte culpable por eso. Claro. Tú hiciste lo que pensaste que era lo mejor. No estabas de acuerdo con ese matrimonio y bueno, te fuiste. ¿Verdad, Gilda? Bueno, yo creo que ella está bien de tanta lloradera. Gilda. Gilda, ¿tú te sientes bien? Ay, que me siento tan cansada. Me gustaría darme un baño y detenerme a pensar. Es que me han pasado muchas cosas. Gilda, yo te sentí tan extraña que por un momento me asustaste. ¿Por qué? Porque pensé que no te alegraba verlo. Por favor, Raimundo. Si no te imaginas lo feliz que me hace verlos de nuevo. Bueno, yo creo que mejor nos vamos. Así, así Gilda descansa un poco. Pero si es verdad. Eres tú, Gilda. Bueno, tendré que mudarme de cuarto nuevamente. Hija, ¿por qué no te vienes unos días para la casa y así yo podré cuidarte como antes, mi amor? Y bueno, así el señor tiene tiempo para desocupar el cuarto y tú regresas cuando parezca. Magnolia se encargará de pasar mis cosas a otra habitación. Total, si me mudo hoy o mañana, es lo mismo. Así que no hay problema. Mamá, a mí me gustaría esperar a Raúl aquí. Tú me entiendes, ¿no? Mi reina, déjame decirte que lo hiciste como una primerísima actriz. Todos salieron convencidísimos de que eres Gilda Barreto en persona. ¿Qué te parece, ah? Y yo te puedo asegurar, Álvaro, que me divertí muchísimo. Ay, qué bien. Mira, escúchame bien. Cuando Raúl aparezca, vas a tener la prueba final. Con él sí vas a tener que actuar como las buenas. Si a él no le quedan dudas, entonces estamos bien. Sí, jefe. Es que es toda una lástima que me tengo que mudar de cuarto. Pero si te quedas, Álvaro, sospecharía, ¿no te parece? Sí, tienes razón. Y es muy importante. Y ahora en adelante tenemos que cuidarnos mucho. Sí. No nos pueden estar viendo juntos. No. Yo no era precisamente el mejor amigo de Gilda. Y en esta casa, ni del perro soy amigo. Pero la dulce Gilda puede notar cierta calidad humana en ti. Que nadie en esta casa ha sido capaz de descubrir. Es que Gilda es tan buena y tan dulce que es capaz de descubrirle el lado lindo a un asesino criminal. Es que empiezas a parecerte tanto a ella. Es que eres el mejor maestro, Álvaro. Es que me parece mentira, amiga. Estás aquí de nuevo con nosotros. Con todos los que te queremos. Lo que más deseo, Elsa, es ver a Raúl. Papá va a llegar de un momento a otro. Ay, Gilda. Si hubieras escuchado qué feliz se puso cuando llamó y yo le conté que tú estabas aquí. Está loco por verte. Más loca estoy yo. Loca por verlo. Loca por volver a estar en sus brazos. Loca por recuperar nuestro amor. ¿Por qué Raúl tardó tanto? Me muero de deseos de verlo. Gilda. Mi Gilda. Mi amor, por fin volviste a mí. Por fin. Estás viva, mi amor. Viva. Como siempre lo presenté. Como lo desee. Viva, Gilda. Estás viva. Raúl. Mi Raúl. Tenía tantas ganas de estar a tu lado. Mi vida. Mi amor. Tú eres mi todo, ¿sabes? Vamos a ser muy felices. De ahora en adelante vamos a ser muy, pero muy felices. Te extrañé tanto, mi amor. Mi Gilda. Sufrí tanto por tu ausencia. Me sentí tan culpable por ese accidente en el que supuestamente habías muerto. Es mejor no pensar en eso, Raúl. Ahora lo más importante es que estamos juntos nuevamente. Juntos y esta vez nadie nos va a separar. Gilda, mi amor. Quiero que nos casemos. Quiero que vuelvas a ser mi esposa. Tú quieres, ¿verdad? Sí, Raúl. De ahora en adelante haré solo lo que tú quieras. Solo lo que tú quieras. Soy tuya, Raúl. Solamente tuya. Ya la idiota de Raúl de la Peña cayó en la trampa. Es que Raquel es una gran actriz. Y ha desempeñado muy bien su papel de Gilda Barreto. Raúl no se dio cuenta del cambio. Es que es viva. Tienes que descansar. Porque has pasado días muy duros, muy cueles. No quiero descansar. Lo único que quiero es estar a tu lado. Besarte. Acariciarte. Que seamos felices. Que recuperemos todo el tiempo que nos han robado, mi amor. Para todo eso habrá tiempo, mi amor. Pero ahora debes descansar. No vas a decir que no. Voy a ir a la cocina a ordenarle a la cachifa que te preparo un jugo de madame. Y tú, con un niño, bueno y obediente. Me vas a esperar aquí tranquilito. ¿Verdad que sí? Te regreso. Gilda. Gilda. Dime. ¿Dónde estuviste todo este tiempo en el que te creyeron muerta? Dime. ¿Qué fue de tu vida durante esos días? Yo estuve perdida, Raúl. Vagando de un lado a otro. Ni saber para dónde ir. Ni qué hacer. Ni a quién recurrir, Raúl. Estuve aturdida. Yo te entiendo, mi amor. Te entiendo. Fue tan duro, Raúl. Fue tan duro para mí perder a mi hija Estefanía. Qué raro que la llames Estefanía. ¿Por qué? Porque siempre te empeñaste en que su nombre es Asunción. Bueno. Eso fue lo que quise decir. Asunción. ¿Por qué no me dijiste dónde estabas cuando me llamaste? Dime. ¿Por qué te quedabas callada? Precisamente por eso, Raúl. Porque estaba muy confundida. No sabía qué rumbo darle a mi vida. Pero no me hagas más preguntas, por favor. Lo que pasó y lo que viví ya no importa. Lo que cuenta es que estamos juntos. Y esta vez para siempre, mi amor. Así es. Esta vez para siempre. Párate. Mire, llévele un jugo a Raúl y rápido. A mí no me gusta que los sirvientes se demoren en las órdenes que les doy. ¿Por qué? Y si se pone necio preguntando por mí, invéntale cualquier cosa. Porque yo no tengo ganas de encerrarme en un cuarto a esta hora. ¿Entendió? Sí, señora. Retírese, pues. Con su permiso. No empieces a meter la pata, bonita. ¿Y ahora qué es? Trataste muy mal a la cachifa. Gilda era muy dulce con ella. La quería mucho. Oye, pero esa Gilda era bien estúpida y desubicada. Y te voy a decir algo, Álvaro. Yo lo siento, pero yo no puedo tratar bien a los sirvientes. Yo siempre los he puesto en su sitio. Es que no se le puede dar confianza porque si no creen que son iguales a uno. Y eso no puede ser. Bueno, pero de todas maneras, haz un esfuerzo. Ahora por lo demás, todo está bien. Elsa, Lucrece y el estúpido de Raúl están convencidos de que eres Gilda. Eso demuestra que soy una gran actriz. Muy pronto seremos los dueños de todo. Y para celebrarlo, voy a buscar un licor especial que tengo en mi cuarto. ¿Sí? Y nos tomamos juntos. Ven. Sí, te espero. Pero qué fastidio. ¿La cachifa dónde está? Que no abra la puerta. Gracias a Dios, es verdad lo que me contó Elsa. Que estabas viva. No sabes cuánto me alegro, hija. ¿Y quién será esta monja? Álvaro nunca me habló de ella. Ah, Dios mío. Tanto que le recé a Dios para que le diera resignación a Raúl y aceptara tu muerte. Y mira que él tenía razón. Estabas viva, hija. Gracias, se lo agradezco mucho. Tenemos tanto que hablar, tanto que decirnos, hija mía. Han pasado tantas cosas que tengo que contarte de Silvia que... Silvia. ¿Y quién es Silvia? ¿No la recuerdas? ¿No recuerdas a la primera esposa de Raúl? ¿Cómo es posible que te hayas olvidado de Silvia? Una mujer que te hizo tanto daño, hija. Bueno, fue un olvido momentáneo. Sí, claro, es comprensible por todas las cosas que han pasado. Todo te ha sido tan difícil, hija. ¿Quién es la monja? Ella es... Yo soy la madre, piedad. Oh. ¿Quieres un trago? Yo no tomo licor. A mí, en cambio, me está haciendo mucha falta uno. Sírveme otro. Gilda, hija. Te noto tan extraña. Señora, yo... Yo soy la misma de siempre. Quisiera ver a Raúl. Eh, yo creo que ahora no va a poder ser monja. Porque Raúl, con la alegría del regreso de Gilda, se metió una rasca de pronóstico. Y está rendido. Sí. Bien, entonces volveré en otro momento. Gilda, hija. Dios te bendiga. Amén, madre. Adiós, señor. Hasta luego. ¿Por qué no me hablaste de esta condenada monja? Yo no sabía que existía. Pero estuviste a punto de meterle las patotas tú también. No se le puede negar el buen gusto que tenía Gilda. Raúl de la Peña es un hombre muy apuesto. Y eso hará más placentero mi trabajo. Va a ser todo un placer para ti, Raquel. Pasarte por la imbécil de Gilda. Por fin la felicidad toca la vida de mi hijo. Y precisamente con él quiero hablar. ¿De quién será ese doctor? Bajaré a averiguarlo. No. No, mejor no me dejo ver por ese tipo. A ver si vuelvo a meterle la pata como lo hice con esa monjita de los infiernos. Pues sí, con el hombre de quien no me hablaste, Álvaro. Pero bueno, ¿qué quieres tú, mi amor? Yo no puedo conocernos a todos. Sí, pero un error de esos nos puede costar toda la fortuna de la peña. Bueno, por ahora quédate aquí en el cuarto. Antes de que metas la patota, igual que te pasó con la monja Balurda. Adelante. Permiso. El doctor de la peña quiere que baje para que conozca a alguien. Pues dile a Raúl que en otro momento. Porque ahora me duele la cabeza. Está bien, señora. Con su permiso. Muy bien, mamita, muy bien. Veo que cada minuto que pasa te defiendes mejor. Sigue así para que antes del tiempo previsto nos adueñemos de toda la fortuna de tus idiotas. Me muero por tomarme un trago y fumarme un cigarrillo, Álvaro. Bueno, pero yo creo que ahora no es prudente. Ten paciencia, mi amor. Ya tendremos todo el tiempo del mundo para tomarnos todos los tragos que nos dé la gana. Es cierto. Cuando estemos bien lejos de esta casa. Y con todo el dinero de Raúl de la peña. Exactamente. Todo va saliendo pendiente boca. Por lo pronto, ya los engañaste a todos. La prueba más difícil ya era para ser. ¿Qué estás haciendo aquí, desgraciado? ¿Qué haces en el cuarto de mi mujer? ¿Qué haces en el cuarto de mi mujer? Un poco de nada, un poco de comunicación, una cosa de nada. Una cosa de nada. Cuando pienso en ti, de madrugada. Que pienso en ti, de madrugada. Pues aún huele a ti, mi almohada. Y es que contigo yo soy feliz. Luz anhelada. Ven junto a mí. Amor de todos los días, te regalo mi canción. Pues le hace falta tu armonía a mí. Y a mi corazón, ven junto a mí. Inventarás tú los días y yo. Traeré el amor como hay de peces. Lo soplaré como quieras que sea serén.